¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Bittercitos y Bittercracks. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va el día de hoy? Pues por mi parte todo tranqui, todo bonito se podría decir. La nueva actualización llamada Héroes llegó a Free Fire y algo que me sorprendió bastante es que ahora es oficial el que el juego pesa menos que antes. Y también junto a esta actualización pues, bastantes cambios como siempre. Ya sean buenos, como por ejemplo el que ahora las monedas ya son visibles desde fuera de la mochila, algo pequeño pero bastante útil. Que después de todo nos quita el trámite de tener que ver la mochila para saber cuántas monedas tenemos, sino que esta vez ya la tenemos desde la batalla. Y bueno, esta actualización también ha traído cosas malas, como por ejemplo el nerfeo otra vez de armas que son claves dentro del juego, como por supuesto la UMP. Recordemos que en la actualización pasada ya nerfearon armas y bueno en esta también se le ocurrió hacer lo mismo. Pero este tema de las cosas malas que hizo la actualización pues la podemos dejar para otro video. Así que para no alargar más la introducción, para este video nos vamos a concentrar en las cosas que Garena hizo bien en esta actualización y debemos de saber y de aplaudir por supuesto. Así que una vez dicho todo esto, pues no te olvides dejar tu bello like que eso a mi me ayuda demasiado y bueno, a ti te sale gratis la verdad. Ahora si por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Ok, esta nueva función que implementó Garena al juego por ley tendría que estar en este video y en este puesto principal. Pero siento que la razón por la que hicieron esto es porque se dieron cuenta que Free Fire va en decadencia. Y llegar a una decisión tan extrema como esta pues... es lo que los puede aguantar con vida un poco más. Sistema Link, un método en donde podrás obtener ciertos personajes de Free Fire de manera gratuita hermano. Efectivamente, un personaje gratis. Esto se oye bastante raro, porque a pesar de que Garena en eventos pasados ha regalado personajes, nunca lo había hecho con personajes Pay to Win. Como lo son el caso de Alok, Kron en sus buenos tiempos, Profesor K, entre otros. Debido a que regalar estos personajes a todos los jugadores de Free Fire iba a significar pérdida de ingresos. Ya que cada uno costaba sus 5 dolaritos por ahí. Pero ahora, a Garena se le ocurre regalar estos personajes así de la nada. Cosa que para muchos de nosotros nos sorprendió bastante hermano, porque estos de aquí son personajes que Garena cuida hasta por si acaso. Y sin duda, una de las mejores cosas que Garena ha podido implementar en todo este tiempo en Free Fire. De verdad te lo digo hermano, de lo mejor. Estamos hablando de personajes gratis. Lo más importante dentro del juego después de las armas, por supuesto, son los personajes. El tema de cómo esto funciona pues, prefiero ahorrármelo, para así no hacer tan largo este video. Pero en caso de que deseen saber cómo se obtienen estas vainas y cómo se desbloquean, pues... Hay más videos de estos en YouTube hablando del tema, como lo es en la propia página oficial de Free Fire. En este video te explica en detalle cómo es esa vuelta hermano. Así que, si no sabes cómo funciona, lo puedes ir a ver a la página oficial de Free Fire. Pero en resumen, personajes pay to win gratis. Sin duda, una muy buena idea por parte de Garena. Aquí la cosa es la siguiente. ¿Están regalando estos personajes porque tal vez sienten que el juego ya se está yendo a la ruina? ¿Y desean tirar la casa por la ventana? ¿O tal vez están regalando estos personajes porque ya creo que se les acabó lo pay to win dentro del juego? No lo sé. Porque para nuestra conveniencia, Garena con este sistema Link hará que los próximos personajes que traiga el juego pues también sean gratis para la comunidad. Pero tres meses después de que hayan salido. Aún así, van a ser gratis hermano. ¿Y tú? ¿Qué opinas del tema mi bro? Me gustaría saber qué te pasó por la cabeza al saber que los personajes ahora serán gratis. Oye guapetón, si el video y la nueva actualización de Free Fire te están gustando, pues te invito a que dejes un buen like, que eso a mí me ayuda demasiado. Y en caso de que no desees, pues te pondré un clip y si este te deja sorprendido, pues ya lo sabes mi hermano, me regalas ese like. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Pues ya lo sabes compadre, deja ese like y no lo saques nunca de allí. Esto que verán a continuación, si es que de verdad llega a estar bien estructurado, va a poder servir y mejorar por mucho el juego. ¿A qué me refiero con esto de que esté bien estructurado? Lo que pasa es que hace tiempo atrás en duelo de escuadras metieron una opción en donde si un compañero de equipo abandonaba la partida, automáticamente un bot lo reemplazaría. La idea era buena, pero cuando llegó el momento de la verdad, esos bots que reemplazaron a las personas que se fueron, pues son más brutos y malos que yo jugando en un tabacoche hermano. O sea, inservibles esos panas. En fin, la idea del sistema de reporte se ve prometedora, así como lo fue esos bots que te reemplazaban a los compañeros que se iban de duelo de escuadra. Resulta que a partir del 24 de marzo habrá la opción de un sistema de crédito, en donde calificarán tu actitud como jugador. Y si eres bueno y haces todo bien, pues tendrás buena puntuación. Y eso a la larga te dará mejores opciones y recompensas dentro del juego. Y en caso de que seas un jugador tóxico, alguien que abandona las partidas y todo ese tipo de cosas que, bueno, son detestables, tu sistema de crédito se verá afectada. Y eso a la larga te causará una suspensión tanto en clasificatorias como en duelo de escuadra. Y bueno, eso es algo que la gente no quiere, ¿no? Y para que entiendan un poco mejor se los leeré, tal y cual como Garena lo puso en la actualización. Las cuentas que han sido reportadas y verificadas por abandonar intencionalmente el juego, o sea, AFK, o sea, forzar la salida u ofender, pero realmente tendrán una deducción de 1 a 4 puntos. Mientras quienes lo hagan con mayor frecuencia enfrentarán una deducción adicional de puntos. Una puntuación perfecta desbloquea valer sus premios, mientras que una puntuación inferior a 90 sugiere una suspensión de duelo de escuadras clasificatoria e inferior a 80 una suspensión de clasificatoria. Jugar partidas con buen comportamiento otorgará de 1 a 2 puntos de crédito por juego. Sin duda algo que la verdad ayudaría bastante para esas personas que les encanta estar jodiendo en el juego. Por otra parte, algo no igual pero si bastante similar es también la penalización para aquellos acarreados por hackers, o sea, quienes juegan con hackers para ganar y siempre estar en el top o simplemente darse a notar. Si Garena detecta que juegas intencionalmente con hackers, automáticamente recibirás una advertencia y podrás ser bajado a bronce, no importa en el rango que estés. Si detectan que estás jugando ahí con unos pendejos hackers, pues te bajan a bronce mi hermano así estés en Gran Maestro. Y obviamente todo tu esfuerzo se irá al carajo para andar sabroso jugando con trampas. Una muy buena idea, ya que hoy en día en los tops y puntos altos existe gente que juega con hackers para que estos los ayuden a subir más rápido de nivel y no permite a las personas legales subir y luchar el top global y darse a conocer de manera bonita. Algo que nos gustó leer y que esperemos funcione de maravilla como tanto promete. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Interesante esta nueva opción o crees que no vale la pena intentarlo? Tenlo en los comentarios. Y por último, el arreglar personajes. Aparte de que Garen está regalando personajes, pues ahora también los están arreglando. Así de chévere está la actualización. La vez pasada Free Fire también tocó personajes, los modificó y bueno algunas cositas más. Pero en esta ocasión se nota que el juego se tomó muy en serio el querer que estos personajes sean utilizados. Ya que de tantos arreglos que hicieron en personajes, los que mostraré en este puesto pues se llevan por completo mis aplausos. Para empezar, A124 en sus tiempos fue un personaje que como habilidad activa tenía lo de convertir lo amarillo que están viendo en vida. Luego llegaron personajes como Alok y Kai y ella pues quedó en el olvido. Ya que su habilidad no era nada en comparación a las de estos panas que están aquí. Varios años después a Garena se le ocurre actualizarla. Haciendo a esta personaje una locura completa hermano. Implementándole una habilidad la cual al momento de usarla logra que todo enemigo que esté cerca de su destello reinicie toda actividad que esté haciendo. Ya sea curándose o tratando de levantar algún compañero o simplemente rascándose la panza. Obvio que no es algo que digas wow que épico. Pero si es una habilidad que en el momento correcto puede servir de mucho. Ya que de eso se trata el juego, de pensar y luego proceder. Lo que más destaco de esta habilidad de la nueva A124 es que tenga la opción de que reinicia también la carga de las habilidades de los personajes enemigos. Cosa que en momentos importantes estos otros quedan completamente expuestos. Otros de los personajes que cambiaron demasiado para bien serían el caso de Shani. Una personaje cuya habilidad servía para crear un aura y reducir el impacto y daño de cosas que caigan dentro o fuera de eso. Como por ejemplo las granadas. Ahora con la actualización lograron que esta aura que activa Shani sea una barra protectora de objetos. Ya que toda granada que caiga dentro o fuera de esa aura pues no haga daño a nadie de los que esté adentro de esta aura junto a Shani. Por lo cual llegó a ser una habilidad bastante interesante de usar en partidas de duelo de escuadras. Más que nada para aquellos que les guste estar esperando que cierre la zona para lanzar granadas a lo loco. Y por último uno de los mejores pasaría a ser el Rafael. Un personaje que en sus tiempos tuvo una habilidad activa pero silenciosa ya. Un personaje que en sus tiempos tuvo una habilidad activa de silenciador por un par de segundos. Y que ahora en esta actualización junto a otras lograron que sea una habilidad pasiva. Tenga silenciador equipado en armas como rifles francotiradores y por supuesto francotiradores. Logrando que estos al tumbar a un enemigo hagan que este se desangre un 90% más rápido. Y por supuesto se vayan más rápido para el lobby. Vaya que esta habilidad de Rafael revienta madres de forma épica mi hermano y muy bien actualizado. Y esto de los personajes es algo que me gustó dentro de esta actualización. Ya que estas habilidades nuevas siendo usadas de manera inteligente harán que el juego se vuelva un poquito más extremo y más divertido. Otra de las nuevas mejoras o implementaciones que me llamó la atención serían el tema de resurrección automática. Que dice lo siguiente. La función de resurrección automática ahora está disponible en modo VR. Cuando se enciende los jugadores con suficientes monedas FFR vivirán automáticamente. Algo que la verdad no se me había pasado por la cabeza pero ahora que existe en el juego creo que es una excelente idea. Lastimosamente esto estará solo disponible en salas personalizadas. Pero si Garena se arriesga y desea hacer algo radical en el juego. Podré introducir esto al modo clasificatoria. Mejoras en salas personalizadas. Nuevas características disponibles en salas personalizadas. ¿Alguna vez has deseado una batalla de ritmo más rápido y esperabas a que la zona se redujera más rápido? ¿O alguna vez has pedido ayuda pero tus compañeros de equipo ya estaban ocupados? Las nuevas funciones ahora están disponibles en salas personalizadas. La verdad he probado esto en salas y es una locura completa hermano. Esto te da la opción de revivir y tener otra oportunidad más para batallar. En caso de que tus compañeros estén ocupados o no tengan como revivirte. O sea las moneditas. Ya que a veces el que te revivan es algo bastante complicado. Porque tienen que tener monedas suficientes. Tienen que ir a una tienda que por supuesto están lejos o ahí están llenas de personas. O simplemente revivirte en un punto de resurrección donde bueno eres víctima de cualquier bala que esté por ahí. Y que tengas la opción de revivir de forma automática es un éxito completo mi hermano. Tienes tus 400, 500 monedas te tumban y vuelvas a revivir sin necesidad de estar jodiendo a tus panas. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Crees que valga la pena que esto existe en modo clasificatoria? ¿O sientes que es algo muy arriesgado que ocurra? Y si mi gente bella. Estas han sido 4 cosas que Garena ha hecho muy bien en esta nueva actualización. Y nosotros debíamos de saber. Algo que es digno de aplaudir y de reconocer. Me gustaría saber qué opinas de todo esto en los comentarios. Y también si tienes otras cosas que Garena haya hecho bien y no estén en este video pues. Déjamelo saber por supuesto para sacar una segunda parte si es que tú deseas. Si el video te gustó mi hermano te invito a que dejes tu buen like. Ya que eso me ayuda demasiado. Y si eres nuevo pues. Te invito a que te suscribas a esta gran familia de bitercitos y de bitercracks. Compartirlo por supuesto con tus amigos. Y bueno nada más creo yo ¿no? Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Ya que por mi parte pues. Una vez dicho todo esto. No se diga más. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.